Buenas compañeros y profesores, en el día de hoy les vamos a exponer lo que sería una transformada de la plaza, específicamente una transformada inversa de la plaza. Mi grupo está conformado por Libán Hernández y mi persona Omar Hernández. El objetivo de esta exposición o sustentación sería definir e interpretar mediante procesos o ejercicios claros lo que sería una transformada inversa de la plaza. A continuación, les vamos a dar la definición clara de una transformada inversa. La transformada inversa de la plaza, ¿qué es? Es una herramienta formulada para solucionar una variedad de amplias problemas del inicio de valor. La estrategia es transformar las ecuaciones diferenciales difíciles en los problemas simples de la algebra, donde las soluciones pueden ser obtenidas fácilmente, entonces se aplica la transformada inversa de la plaza para recuperar la solución de los problemas originales. Aquí les mostraré la tabla y dan las funciones y del lado derecho es la transformada inversa de la plaza, donde k sobre s es igual a k, 1 sobre s al cuadrado es igual a t, n sobre s a la n más 1 es t por n, 1 sobre s menos a es igual a eule a por t, a sobre s al cuadrado más a al cuadrado es igual a seno de a sobre t, a continuación mi compañero le explicará un ejercicio de la plaza. Como aquí podemos ver, vemos lo que es una transformada inversa y la operacionalizaremos de la siguiente manera, la plaza inversa o l a la menos 1 de 3s más 5 sobre s al cuadrado más 7, la hacemos de la siguiente forma, aquí vemos la fórmula general, sería la función, una función es igual a la transformada inversa, f de t es igual a la transformada inversa de f de s. ¿Qué hacemos aquí? Lo primero que hacemos es, dividimos esta operación por el mismo denominador, es decir, 3s sobre s al cuadrado más 7, más 5 sobre s al cuadrado más 7, cada uno con su transformada inversa, así como tenemos aquí, l a la menos 1 de 3s sobre s al cuadrado más 7, más la transformada inversa que sería de 5 sobre s al cuadrado más 7. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos transformadas, dos transformadas inversas de la plaza. Luego de esto, esto lo podemos definir el denominador como nuestra f de s, que sería el resultado de la transformada. Así, teniendo que el 3 que está multiplicando a la s, la podemos sacar a multiplicar con la l a la menos 1. Así como tenemos aquí, 3 por l a la menos 1, que multiplica a s sobre s al cuadrado más 7, más lo mismo que hicimos aquí, 5 por l a la menos 1, que multiplica a 1 sobre s al cuadrado más 7, 1, porque no podemos dejarlo sin ningún valor. Entonces, aquí lo que hicimos fue que expresamos de forma diferente para mejorar la visualización del problema. Luego de eso, esto sería una fórmula general, lo mismo que tenemos aquí, que la inversa, la transformada inversa de la plaza, de seno de k, t, es igual a k o a, que sería la constante, esto fue encontrado en internet, y la expresan de diferentes formas, pero se refiere a una constante, que sería k sobre s al cuadrado más k al cuadrado. Esto sería nuestra f de s, y esto nuestra f de t. Quedamos por aquí, ¿qué hacemos aquí en lo que sería el denominador de nuestras dos transformadas? Pues, si sabemos que k al cuadrado sería aquí nuestro 7, como vemos aquí, ese al cuadrado lo tenemos expresado, y nuestro k al cuadrado es igual a 7, entonces definimos que 7 es igual a k al cuadrado. Lo que sería que k es igual a raíz de 7, para despejar el cuadrado de la cama. Aquí tenemos lo mismo, pero con coseno. Sería s sobre s al cuadrado, más k al cuadrado nuestra transformada inversa. Entonces aquí operacionalizando, tenemos que 3 coseno de raíz de 7 por t, raíz de 7 sería kt, así como vemos aquí, coseno, esto, 3 coseno de raíz de 7 por t, más 5, que sería esta transformada, de raíz de 7 sobre raíz de 7. ¿Por qué raíz de 7 sobre raíz de 7? La multiplicamos por raíz de 7, ya que sería equivalente a multiplicarlo por 1. Entonces, no altera la operación. Y la expresamos así, raíz de 7 sobre raíz de 7, por la transformada inversa de 1, que sería esto, sobre s al cuadrado, más 7. Eso nos da como resultado, lo mismo, pero aquí, multiplicamos, la raíz de 7 por el 1. Obviamente da el mismo valor. sería 5 que multiplica a 1 sobre raíz de 7, por la transformada inversa de raíz de 7, sobre s al cuadrado, más 7. Eso nos da como resultado, 3 coseno de raíz de 7 por t, más 5 raíz de 7, seno de raíz de 7 por t, que sería, nuestra k al cuadrado, más s al cuadrado. Muchas gracias.